Estamos a nada ya de alargar el desfile tan tradicional del 9 de julio, el Día de la Independencia, donde hemos convocado y hemos invitado a todas las instituciones de la zona, no solamente de Colón y Carollas, sino también de manera regional, a que quieran participar, a que formen parte y a que sean parte de lo que es la fiesta esta del Día de la Independencia. ¿Recordamos el horario, el lugar, en qué sector se va a llevar a cabo? Bueno, la concentración va a ser sobre Plaza Nicolás Avellanedas, entre calle Patat y Avenida San Martín. Ahí hemos hecho la convocatoria para luego dar inicio al desfile sobre Avenida San Martín, terminando en lo que es la zona de Parroquia Nuestra Señora de Montserrat, en la zona de Casa de la Cultura, y calculamos que va a estar concluyendo lo que ya es el desfile, donde va a estar la desconcentración. En ese sector, en lo que son las veredas y en los jardines de la parroquia Nuestra Señora de Montserrat, vamos a contar con la Feria de Platos, tan tradicional también, que van a llevar a cabo instituciones escolares, hay un club que también va a estar participando, hay dos clubes, perdón, que van a estar participando en la Feria de Platos, y también vamos a contar con una feria de emprendedores en el mismo sector. El sector de palco de autoridades va a estar ubicado frente a lo que es el Colegio Bonoris, y como te decía, nosotros calculamos que si todo marcha bien, que eso por ahí siempre se suele demorar un poquito, sobre todo en el armado y en la convocatoria, vamos a estar largando el desfile a las 10 horas. ¿Han confirmado varias instituciones a la presencia? Así es, todo lo que es instituciones escolares han confirmado, grupos culturales, instituciones deportivas y clubes también han confirmado, el club de autos antiguos, el club de motos han confirmado la participación, las fuerzas vivas también lo han hecho de ese modo, y primero tempranito vamos a contar con el izamiento de bandera a las 8 de la mañana, para luego dar paso a lo que va a ser el tedeón religioso en la parroquia Nuestra Señora en Montserrat, y bueno, ya después dar comienzo al desfile.